Por aquí había una pregunta muy linda. ¿Qué consideran que los mantiene en equilibrio? Es de AMI. AMI, ok. Fíjate, yo creo que el día que ya estemos totalmente en equilibrio es porque nos morimos. Creo que lo que hace que nuestra relación sea tan linda es que justamente estamos yendo de un extremo a otro, pero juntos. Entonces hay días buenos, hay días malos, hay días donde la pasamos increíble, hay días en que uno de los dos no está con toda la furia, con toda la actitud, pero siempre está el otro para levantarte. Entonces, no, yo creo que no, yo creo que sí, podríamos decir que sí tenemos una vida muy balanceada, pero equilibrio, hijo, si no me gusta mucho hablar de equilibrio. Aunque así lo trabajamos siempre, yo creo que el equilibrio es lo más difícil de lograr en la vida, de verdad, junto con la congruencia, bueno, para mí, pero es algo que siempre intentamos, ¿no? O sea, es como cuando vas a comer y te tomas una copa y ya la otra dices, o sea, así vamos midiendo las emociones, vamos midiendo los enojos, vamos midiendo cómo gastamos, o sea, en todo tratamos de ser equilibrados. Exacto, y ¿saben qué? Muchísimo diálogo, muchísimo, muchísimo diálogo, y además dialogar no para ganar la plática, sino para entendernos y para llegar a un consenso. Nunca, nunca, nunca discutimos para ganar nosotros. Exacto. Es otro de los grandes secretos. Eso es muy lindo, ¿no? Porque realmente lo hacemos porque queremos estar bien y no es de poder a ver quién gana y quién pierde, ¿no? Ajá.